Te había visto, estaba sonriendo El lugar perfecto y tu mirada al momento Con nerviosismo me acerqué Tres pasos al frente y decidido Me paralicé Quería llamar tu atención, solo tenía una razón Que pudiera sentir que sentía por ti corazón Y entonces llegó un día perfecto Para sentir lo que dicen que es amor Y encontrar el tesoro en tu sonrisa Ir de la mano sin ninguna prisa Y detendremos el tiempo Para poder estar juntos cada momento Llegó un día perfecto Un día perfecto Solo está el sonido de tu voz Para ser mi sonrisa lo tienes todo Me vuelves loco Quiero llamar tu atención, solo tenía una razón Que pudiera sentir que sentía por ti corazón Y entonces llegó un día perfecto Para sentir lo que dicen que es amor Y encontrar el tesoro en tu sonrisa Ir de la mano sin ninguna prisa Ir de la mano sin ninguna prisa Y detendremos el tiempo Para poder estar juntos cada momento Llegó un día perfecto Un día perfecto Quería llamar tu atención, solo tenía una razón Que pudiera sentir que sentía por ti corazón Que pudiera sentir que sentía por ti corazón Y entonces llegó un día perfecto Para sentir lo que dicen que es amor Y encontrar el tesoro en tu sonrisa Ir de la mano sin ninguna prisa Y detendremos el tiempo Para poder estar juntos cada momento Llegó un día perfecto Llegó un día perfecto Llegó un día perfecto Un día perfecto Un día perfecto Para sentir lo que dicen que es amor Y encontrar el tesoro en tu sonrisa Ir de la mano sin ninguna prisa Y detendremos el tiempo Para poder estar juntos cada momento Llegó un día perfecto Un día perfecto Un día perfecto Si estás conmigo Si estás conmigo es perfecto Un día a tu lado A tu lado es perfecto Un día amor